Una visita que simpatiza para nosotros un inmenso placer cuando se trata de términos de educación, emprendimiento, invención, gente que está creando para el bienestar común y que de una u otra manera es algo de contenido netamente impecable, a nosotros, oye, menos regocija recibir en nuestra cabina esas informaciones Elianni Santos. Ya eso nos ha destacado y qué bueno recibir en este momento nada más y nada menos que al Instituto Técnico Superior Comunitario en la figura de su vicerector, el señor Carlos Mendieta. Un fuerte aplauso para él que está con nosotros en cabina. Gracias. No vino solo, vino muy bien acompañado, ¿verdad? La cabina está a tope. Sí, como dicen en buen dominicano, se llenó de agua la cabina. Vicerector, bienvenido al programa Impecable, bienvenido. ¿Cómo se siente? Muy buenas noches, Elianni, Manuel. Gracias, de verdad que muy afortunados por recibirnos. Para poderle hablarle de esta semana de innovación que tenemos en el Instituto Técnico Superior Comunitario, conocido como el Community College de San Luis. Sí, eso mismo le iba a decir, conocido como el, oigan, Community College de San Luis. Y de verdad nos sentimos muy orgullosos, vicerector Carlos Mendieta, porque lo que queremos es que nuestra audiencia conozca qué se está haciendo, esta feria de innovación, qué se busca lograr con ello, desde cuándo inicia, cómo surgió, y los detalles. De hecho, tenemos aquí ejemplos de invención que también queremos dar a conocer a nuestra audiencia. Primero que todo, ¿por dónde inicia esta feria de innovación? Mira, lo primero es que es una iniciativa que tiene el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, conjuntamente con el Gabinete de Innovación y Optic, que es otra de las agencias del Estado que impulsan las tecnologías y las TICs en el desarrollo, en conmemoración del Día Mundial Internacional de las Naciones Unidas, que ha declarado para la innovación y la creatividad. Cierto. Entonces, en honor a eso, se configura esta agenda para que todas las instituciones de educación superior de la República Dominicana, pues impulsen este tipo de iniciativas y den a conocer a nivel nacional o internacional, en coordinación entre ellas, pues puedan exhibir en los trabajos que es lo que hemos hecho nosotros. Claro. Hemos hecho una agenda súper interesante con temas como domótica, invenciones de automatización, y nosotros en el Instituto, que somos pioneros en muchas también de las carreras que tiene la República Dominicana, a nivel técnico superior, ya estamos celebrando los 10 años. Sí. Hemos regresado ya a más de 5.000 técnicos superiores, somos el más grande en esta dimensión, para que la gente nos conozca un poco. Claro. Y bueno, entonces esta semana hemos logrado hacer una agenda sumamente interesante para exhibir todos estos trabajos, todos esos temas, con expertos internos de la institución y con otros en temas también como robótica, inteligencia artificial aplicada, innovaciones aplicadas en el área industrial, en el área mecánica, y es lo que hemos traído con quienes me acompañan, que son dos coordinadores estrellas, que tienen una amplia trayectoria, como es el señor Casillas, en el área de mecánica automotriz. Ahí me gustó ahí Casillas. Y tenemos al señor Miranda. Es el tema de este programa. El señor Miranda es el coordinador en el área de tecnología de manufactura. Es una carrera innovadora en el país, no hay tantas universidades que la presenten, y entonces tenemos invenciones también de Juan Jefferson y otros de los jóvenes también de mecánica automotriz que vienen a presentar básicamente sus innovaciones y patentes que ellos han podido iniciar en esta carrera y que nos prestigian a nosotros y que prestigian a la República Dominicana. Me parece fenomenal. Para iniciar con manufactura, en cuanto a lo que refiere el señor Miranda, cuénteme, señor Miranda, cómo ha sido este proceso de invención y de poder sacar a la luz este tipo de creación. Bien, esta invención de Juan Jefferson Sánchez fue una inquietud que él tuvo, producto de algunas situaciones que tuvo en su casa y en el barrio. Sí. Y se acercó a mí con algunas ideas y decidimos darle el apoyo para materializarla físicamente. Ok. ¿En qué consiste la invención de Jefferson? Muy buenas noches. Bienvenido, Jefferson. Esto básicamente es un motor para abrir puertas de marquesinas deslizables. Ok. Cuando tú llegas a tu casa, le da al control desde tu vehículo, la puerta abre automáticamente. Exactamente. Existen muchos modelos actualmente de estos tipos de motores. Ahora, ¿qué es la innovación? ¿Qué nosotros presentamos con este motor? Lo primero que este es un motor ecológico. Cuando hablamos de ecológico, es que es un motor autosostenible. Ok. Incluso nosotros tenemos ejemplos de este motor que trabajan con un panel. O sea, de un panel, él recibe la energía, la almacena en un banco de batería que tiene. ¿Panel solar? Ajá. Un panel solar. Sí. Claro, gracias. Y luego, con esa energía, él tiene la capacidad de permanecer funcionando las 24 horas del día. Solo con las aproximadamente 12 horas de sol, él puede hacer el ciclo de trabajo completo. Otra de las innovaciones que presentamos es que un motor que, por su naturaleza, él viene con baterías recargables. En muchos sitios que lo tienen conectado a la corriente normal de la CD, y tú vas llegando a tu casa y no tienes energía. Entonces, se presenta una situación que el usuario va llegando a un sitio y quiere usar el motor, pero no lo puedo usar en ese momento porque no tiene energía eléctrica. Este dispositivo resuelve ese problema porque él tiene batería interna que le permiten funcionar aún sin suministro de energía eléctrica. Es un tema de seguridad. Sí, sí, sí. Incluso, muchas veces se presenta que está lloviendo. También. No hay energía. Y llega la persona. Entonces, tiene que desmontarse de su vehículo, desacoplar el motor manual para poder entrar. Para empujar la puerta. Sí. Es un tema muy, muy riesgoso. Entonces, nosotros, viendo todas esas necesidades que tiene actualmente el mercado, entonces, buscamos una solución. Otra de las diferencias que se presentan es el diseño, el tamaño. O sea, con esto, se abre y se cierra la puerta de cualquier... Sí, tiene un tamaño súper versátil. Pareciera como una mini tablet. Ajá, es muy pequeño. Te cabe en una sola mano. Este tiene una capacidad para abrir puertas de hasta mil kilogramos. Excelente. Y este panel, aquí está la electrónica, la batería, tienen batería de ion de litio, lo cual le da una capacidad de permanecer hasta 24 horas funcionando. Mira qué bien. Sin suministro de energía. Sin suministro de energía. Por eso es que cuando se le coloca un panel, entonces, él puede trabajar infinitamente con ese panel sin conectarlo a la energía eléctrica del tendido nacional. Otra de las cosas que se puede mencionar, que es lo que nos permite hacer todo lo que hacemos, es el consumo. Ok. Este dispositivo tiene un consumo de 25 watts. Para que tengamos una idea de lo que es 25 watts y muchas personas que no se relacionan mucho con eso, un bombillo de los tradicionales amarillos son 100 watts. O sea, que eso es la cuarta parte de un bombillo. Con lo que se energiza un bombillo, se energizan cuatro motores de estos. Pero bien. O sea, que independientemente tú lo tengas conectado a tu casa, si no, no lo tengo con panel, lo tengo con energía. Va a ser un mínimo, claro. Todo lo que consume el cargador de un celular. Ya. Que también es equivalente. Entonces, en esas mejoras, nosotros nos enfocamos, desarrollamos el motor completamente, hicimos el diseño, lo fabricamos, probamos, esto está testeado. Tenemos unidades instaladas ya en muchos sitios. Y gracias a Dios también. Se está picando, se está picando. Sí, se está picando bien, si ya veo. Obtuvimos la patente también. Pero mira que bien, de verdad que te felicito por ese invento, porque ciertamente tú, como cualquier emprendedor, buscaste cuál es el problema que debo resolver y lo estás resolviendo. Excelente. Óyeme, qué bueno. Y usted, señor Casilla, cuando Eliani le dijo que el sector automotriz es lo que más se habla aquí, es porque yo soy un apasionado del sector automotriz. Y cuando me hablan del sector automotriz, uno que cree que ya todo está inventado, uno dice, espérate, vamos a conocer. Cuénteme usted cómo ha sido este tipo de experiencia para poder sacar a la luz el invento, verdad, que usted nos va a presentar. Sí, bueno. Acérquese un poquito aquí, exacto. Sí, ante todo, buenas noches. Gracias. Tanto a Manuel como a Eliani. Y a toda la teleaudiencia por la oportunidad que nos permiten de compartir, verdad, pues, en el marco de la celebración del décimo aniversario de la institución. Sí, excelente. Lo sabes, recientemente, en enero, pues, se celebró el décimo aniversario. Y también decir ahí, por ejemplo, que nuestra institución, que imparte 26 carreras al nivel técnico superior. Muy bueno. Entre ellas, pues, naturalmente, la carrera de mecánica automotriz. Una de las carreras que siempre que la presentamos decimos que es de las carreras más versátiles que podemos tener ahí. Porque cada una de las materias que reciben nuestros estudiantes ya se convierten en una herramienta de trabajo. O sea, un técnico en el área de mecánica automotriz podría estar trabajando en la parte de diagnóstico, podría estar trabajando en la parte de reparación de motores, podría estar trabajando en la parte de reparación de transmisiones. No, no, el automóvil tiene miles de componentes. Quiere decir ahí que sabemos que es la industria más versátil. Sí. Entonces, la carrera tiene una duración de siete cuatrimestres. Ok. En esos siete cuatrimestres, pues, naturalmente, tratamos de que ellos adquieran todas esas herramientas. Y una de las asignaturas finales es la asignatura de proyecto final. Ok. Ahí los estudiantes van escogiendo el tema de su preferencia o en lo que ellos se vislumbran trabajando en un futuro. Claro. Y comienzan a desarrollar ahí sus iniciativas. Como la que tomó Juan Jefferson. Y como la que tomaron también Joyce El Cueva y Nestaliz Rivera, que nos acompañan acá. Joyce El Cueva y Nestaliz Rivera. Sí. Nestaliz Rivera. Arbelo, Arbelo. Arbelo, ok. Sí. Nestaliz Rivera, Arbelo y Joyce El Cueva. Joyce El Cueva. Hay otros compañeros de ellos, pero no estuvieron acompañando. No, pero un saludo les mandamos a ellos. Ahorita lo mencionamos a toditos para que no se me queden celosos. Entonces, en el caso de ellos, lo que se hizo fue construir allá un gocar. Ah, pero bien. Un gocar. Sí. Como bien dijo Jefferson, ahorita diríamos que un gocar, pudiéramos decir, bueno, el principio básico, ya conocemos el gocar. Ahora, la innovación, ¿dónde está? Entonces, vamos a darle la oportunidad a Joyce El Cuevas. Joyce El Cuevas. Joyce El Cuevas, sí. Entonces, le dé los detalles. Joyce El Cuevas, bienvenido al programa. Háblame de tu invención. Muchas gracias, muy buenas noches, damas y caballeros, aquí Joyce El Cuevas. Bueno, nuestro proyecto fue plasmado tanto como el conocimiento que nosotros pudimos adquirir en el Instituto Tánico Superior Comunitario, tanto de todas las áreas como soldadura, electricidad, lo que es, lo tipo de materiales como hierro, acero, todo eso. La renovación fue a través de un sueño. Ok. Desde el principio que pudimos escoger lo que es la materia automotriz, decidimos, wow, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no habíamos entrado bien y ya no habíamos adelantado a lo que es el tema final. O sea, vamos a construir lo que es un gocar. Ok. En la primera materia dijimos, vamos a construir lo que es un gocar. Lo definieron de inmediato. De inmediato. Ok. Bueno, gracias a Dios tuvimos el placer de poder construir un gocar. Nuestra innovación en cuanto al buggy es el diseño aerodinámico que tiene. Mira qué bien. También en cuanto al consumo, pudimos lo que es optar un consumo relativamente de 35 a 40 kilómetros por galón. Por galón. Sí, que una comparación de un canon viene siendo a 29, o sea, en cuanto al consumo. En cuanto al consumo, sí. Exacto. Y bueno. Bien. Y tú que hablas de la aerodinámica, de ese gocar, tú que estás en ese sector, me imagino que sabes que por ahí es que empiezan los pilotos de Fórmula 1. Exactamente. O sea, un piloto de Fórmula 1 no llega a Fórmula 1 si no empieza en un gocar. No se monta. Eso no existe. O sea, que mira la importancia que tiene lo aerodinámico de un vehículo como el gocar para lograr no solo el tema de la ahorra de combustible, sino también de la velocidad. Exacto. Porque la aerodinámica es lo que permite que se traslade de una mayor rapidez, con una mayor rapidez. Manuel Eliani, pero ustedes, ¿cómo vamos a inscribirlo allá en Mecánico Automotriz? Mira, yo no voy muy lejos, pero según yo vi, él se la vendió. O sea, que el señor Casillas. No, ya el señor Casillas tiene un tío. ¿Qué va a sacar la cédula? Le vendió los cuatrimestres. Yo dije, bueno, pero se va a inscribir. No, pero tienen que decir, ¿no? Donde la comunidad joven puede acercarse a ustedes, pedir información, sus redes y demás. O sea, aparte de, yo me encontré con una iniciativa fabulosa que a la hora de tu proyecto final a ti te decida, o sea, tenga la decisión propia de poder desarrollarte en el ámbito que tú quieras. Sí. Ya yo estoy, ma. Ya, está por allá. Ciertamente, don Carlos, ¿cómo puede nuestra audiencia contactar, acercarse, conocer más de la maravillosa oportunidad que tiene el Community College de San Luis? Yo voy a entrar en materia con eso y espero que estén bien sentados para que no se vayan a sorprender. Lo primero, para que la gente lo entienda, es una universidad técnica superior. Con dos años la gente dura estudiando con nosotros. El costo que esto tiene es subsidiado por el Estado Dominicano. O sea, ahí se paga, una carrera se puede hacer con 3.500 pesos. Cada cuatrimestre son 500 pesos, cumpliendo todos los estándares de calidad, cero saturación de aula. O sea, tú no te vas a encontrar ahí, diga, 80 gente en un aula. Claro. O sea, es cumpliendo y con alto nivel de los docentes. Déjame agarrarme. O sea, son siete cuatrimestres por 500 pesos, son 3.500 pesos. ¿Y de qué da, Carlos? No, tiene que ser bachiller. Usted se gradúa a los 16 de bachiller. O sea, con el título de bachiller ya entra. Con el título de bachiller ya entra, ¿verdad? Buena, buena. Claro, pasa sus pruebas, ¿verdad? De admisión y demás que se tienen allá. Pero básicamente tenemos una gran apertura. Se inscriben casi siempre por cuatrimestre 1.500 estudiantes. Si no pasan esas pruebas, pasa a un programa de nivelación que también tenemos para nivelarlo. Claro. En caso de que así no apruebe. Pero están todas las facilidades habidas y por haber. Usted puede hacer dos años con nosotros también. Tenemos algunos acuerdos internacionales y nacionales que le permiten al egresado luego, que se gradúa con nosotros. Si quiere seguir estudiando y hacer dos años más para obtener ya un título de grado, también lo puede hacer. Lo puede hacer con la Universidad Católica, la UFEC, la Metropolitan International University. ¿La Católica Santo Domingo? Sí. Ah, pero qué bueno. Tenemos acuerdos con Metropolitan International University en Florida. Sí. Tenemos con Caribbean University en Puerto Rico, donde pueden continuar también sus estudios. O sea, que están todas las facilidades allí. Pueden entrar a accesar a través de la plataforma web, ¿verdad? Que es el único mundo digital. Claro. Leani, ¿verdad? Los muchachos se enamoran. La facilidad primero. Se enamoran por Instagram. Contaje no tener que gastar un pasaje y ya tener la información. Exactamente. Ya ahí ganamos, ¿verdad? Entonces, como los muchachos ahora se enamoran por Instagram, ¿verdad? Yo encontré a mi esposa por ahí también. ¿Por qué? Sí. A mí me fue de otra manera. Yo tuve que ir a un sitio a verlo. Usted entra ahí. Usted entra en Instagram y pone ITSC. ¿ITSC? RD. Y ahí estamos. En Instagram. Ahora, si quiere ir a la página web, igual, itsc.edu.do. Perfecto. Y ahí puede encontrar todos los perfiles, fechas. Ahora viene un proceso de inscripción. Tenemos becas. Qué bueno. El Mesida beca con nosotros. Nosotros internamente también tenemos programas de becas. Mira qué bien. Hay un número de facilidades. Y lo muy importante de todas estas innovaciones es que ustedes, no solamente nosotros lo formamos para ser empleados. Claro. Ustedes pueden ver que estas innovaciones, más el tema de la asignatura de proyectos finales y el emprendimiento, el inglés, que son otros valores agregados que nosotros le aportamos al estudiante, le pueden dar la libertad financiera a una persona. Claro. Y convertirse en un, digamos que un pequeño... Un microempresario. Un microempresario. Y emprendedor por encima de todas las cosas. Pero, ¿quién dice que mañana Jefferson no puede tener una gran industria? No, claro. Como hablábamos de nosotros a escala. Ahorita tiene cuatro naves industriales. Exactamente. Y exportando. Y exportando este producto. Y sumándole a eso que el corto tiempo que dura una carrera técnica y lo bien preparado que tú sales es invaluable porque la que es entre los jóvenes es que en las universidades se pierde mucho tiempo y a veces no sale preparado para laborar. En cambio aquí te estoy ofreciendo dos años. Tú puedes ir donde tú se trabaja. Claro. Hablaste por mil años. Sí, eso es así. Hablaste ahí porque eso es lo que la juventud quiere ahora y lo que necesita el país. Exactamente. Este tipo de formaciones técnicas tienen una alta demanda y obviamente también estas innovaciones por igual. O sea, usted puede elegir, bueno, o trabajo o puedo irme por algún emprendimiento o innovador. Me gusta mucho la idea, señor Carlos Mendieta, que usted lo menciona, porque nosotros en Impecable Radio lo que más aupamos es el tema de emprender. Porque el tema de tú emprender te da ese deseo de lograr ver tus sueños hechos realidad. Como bien decía Cuevas, Josier Cuevas, es un tema de que tú planificas. Este programa de radio yo lo tenía en mi mente desde que salí de bachillerato y yo me eduqué para eso. Yo me instruí para eso. Yo le caí atrás a Jochi Santos, le caí atrás a todos los que saben de eso y tengo el programa de radio. Gracias a Dios, nueve años ahora en junio. Pero ese es el tema. El tema es tú ver que lo puedes lograr. ¿Habbo, tú empezaste de chiquitico aquí? Sí, de chiquitico. Él nació aquí. No quiero dejar de aprovechar la oportunidad para expresar, venda su carrera, porque casi ya... Le sacó millas. Ya casi ya tiene una lista de gente. No, pero de la manufactura técnica de verdad es muy importante, porque mira cómo ya Jefferson tiene... Oye, tiene una forma de vida y no lo suelte, Jefferson. No lo suelte. Le pregunto, ¿qué es manufactura? Bueno, fabricación a gran escala. Fabricación a gran escala. Sí. En nuestro enfoque tenemos lo que es mecánica industrial, ¿verdad? Bien. Que es la mecánica que tiene fabricación industrial de metalmecánica a través del proceso de cotorno, fresadora, asoladura, etc. Entonces, la manufactura incluye el diseño, incluye la fabricación automatizada. Ok, entonces, en el caso de Juan Jefferson, es un estudiante que llegó a la institución con grandes inquietudes, luego de haber visto su desarrollo como estudiante, entró a los laboratorios. Tenemos uno de los laboratorios más imponentes en cuanto a la tecnología que tenemos y más modernos y luego entró como empleado de la institución. Al ver las actitudes y las habilidades, entró como auxiliar al departamento. Luego se graduó, perdón, primero se graduó, luego obtuvo la posición como auxiliar y hoy día tenemos el privilegio de tenerlo como docente también. Oh, pero qué bueno. Y completó dos años más de estudio en una universidad, tuvo su grado y pudo tener este logro. La manufactura, como decía, tiene el gran problema de que es una carrera, no voy a decir que es un gran problema, es una carrera nueva, es una mecánica industrial computarizada, vamos a decirlo así, donde la gente puede fabricar piezas, partes, por ejemplo, todo lo que tiene un vehículo, un automóvil que lo hemos mencionado, es producto de fabricación industrial a través de manufactura. Agarra y casilla. Entonces, nosotros tenemos esa facilidad y tenemos esa joya escondida en el ITSC donde lastimosamente por el desconocimiento de los jóvenes no saben que si tienes actitudes para el diseño, tienes actitudes para la fabricación, te gusta desarmar, te gusta innovar, te gusta crear cosas, tienes la carrera de manufactura disponible. Excelente. Oye, mejor de ahí, Miranda. ¿Te inscribiste? Ya, ya. Yo ahora estoy confuso. Si me voy a empezar a manufactura o a mecánica, yo ahora no sé cómo voy a hacer. Hay una pregunta que la audiencia debe conocer, ¿dónde están ubicados? Por favor, Community College de San Luis. Nosotros estábamos en la carretera Mellas, en Santo Domingo Este, y para tener una referencia lo más cercano de la carretera Mellas es como cerca de la charla, más o menos buscando. Pero lo más importante es... ¿Cómo tú llegas del centro? Por ejemplo, yo vivo en el distrito. Coge el metro. Me mete en el metro. Llegaste a Megacentro, y de Megacentro allá un carrito. Exacto. Llegaste. Y abriéndole puertas a los estudiantes de la zona este, que yo tengo muchos amigos que tienen que transportarse al centro. Pero ya tienen una oportunidad de en su lado desarrollarse, poder crecer y seguir estudiando. Lo más importante es ITSCRD en Instagram. Exactamente. Para aquellos que... Ahí está todo. Sí, ahí está todo. Y para aquellos, como dice Liani, para que se ahorren un pasaje, por ahí usted se va enamorando. Y después usted va buscando cualquier otro tipo de información. Manuel. Ustedes tienen carrera en el ITSCRD orientada a las redes sociales. Me hacen esa pregunta a través de nuestro número WhatsApp. Orientada a las redes sociales, ¿por casualidad el ITSCRD tiene algún tipo de iniciativa? ¿Está contemplando eso? Mira, nosotros tenemos 26 carreras. Hay un área que es de arte, que obedece mucho al diseño gráfico, diseño de moda, fotografías. Ok. Pero además tenemos un departamento de educación permanente. Que actualmente en el transcurso de uno o dos meses es muy probable que van a poder ver un desplazamiento de una cantidad de certificaciones que vamos a estar comercializando para que quienes también quieran hacer certificaciones breves de 10 horas o 20 horas en entrenamiento de cursos, talleres o diplomados. También eso lo vamos a tener disponible. Mira, muy bueno. ITSCRD, amigos oyentes en Instagram, ya como han podido escuchar, oye, es un equipo vencedor que va creando, innovando en todo momento para bien de la comunidad. Los amigos, tú, yo no quiero irme ni despedirme. Para los amigos que hicieron el GOKAR, vamos a mandarle saludos, porque nomás no fueron ustedes dos, ¿verdad? ¿Quiénes que te acompañaron en esa creación? Los accionistas, los accionistas. Los socios. Los socios. Los socios accionistas. Salúdalos para que si ellos te están escuchando sepan que usted lo mencionó. Bueno, en primer lugar aquí tenemos a Nathalia Alvelo. Bien. Y Marlin de Jesús. Excelente. Y también Juan José Aibar Gil. Perfecto. Ahí está, es bueno mencionarlo. Es el caso de la reparación. Este parece que llegó un chingo a tarde. Juan Jefferson, los que te acompañaron. Bueno, esto que mostramos aquí es producto del trabajo de un equipo. Claro. Estoy yo representando, pero también cabe mencionar a nuestro especialista en electrónica, David Rosario. Ok. Parte de nuestro equipo de diseño también. Nico Marte. Nico Marte. Y por qué no, ya aquí tenemos al maestro Juan Miranda, pero también cabe mencionar al maestro Edwin Rodríguez. Excelente. También fue de muchos aportes a la hora de tener este producto aquí. Excelente. También nos pueden seguir. Por favor, adelante. Mira la empresa. Mucho más del proyecto. Adelante. Titan Technology Makers. Ay, 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 ay. Entran a Instagram. No sé, la cherry del bizcocho. Ay, ay, ay. Titan Technology Makers. Mira, me gustó. Me gustó. Hey. Andy. Bien. Mira tu cámara. Va adelantado. Va adelantado. ¿Cómo están las acciones ahí valoradas? Vamos a hablar cuando se acabe la entrevista. Vamos a hablar porque podemos entrar en un intercambio también. Claro, claro. Bueno, comandante, usted, don Carlos Mendieta. Muchas gracias. Es un placer haberle recibido por aquí. Y desde ya, desde este minuto, nuestro espacio se pone a su disposición. Cualquier otra cosa que venga, que surja. Manuel, tenemos algo nuevo. Vamos para allá. Así que siéntase en su casa, que nuestra audiencia, este tipo de contenido lo valora muchísimo. Sí, sobre todo lo que más queremos es que todo lo que nos están escuchando o viendo a través de su medio, la verdad que se motiven, sobre todo los jóvenes, porque hay grandes oportunidades en la educación técnica del país. Y la verdad, a través de esta vía, ustedes se pueden superar, pueden avanzar, pueden tener buenos ingresos. Sí. O montar su propio negocio, como ya este gran empresario, que yo así lo veo. Sí. Y que en el tiempo se irá consolidando. Eso es así. ITSCRD en Instagram, y por ahí encuentran toda la información. Hasta aquí, una visita que simpatiza.